Si quieres hacer un catálogo virtual Para ofrecer los productos que vendes Aquí te explicaré cómo hacerlo Y lo haremos con Canva Que es una herramienta de diseño En la cajita de información te estaré dejando el enlace Cualquier duda o pregunta Déjame tu comentario Vamos a abrir Canva Y nos mandará a esta página Y aquí en la lupa Escribiremos revista Le damos buscar Y nos enviará toda esta lista Y daremos un clic En portada de revista Nos va a mandar a esta página Y damos clic En diseño en blanco Y nos mandará a esta hoja de trabajo Donde empezaremos a crear el catálogo Y para empezar vamos a dar un clic en el signo de más Después de que dimos clic en el signo de más Nos enviará a esta pantalla Nos enviará a esta pantalla Donde vamos a elegir texto Ya que empezaremos poniendo el nombre del negocio Para el cual vamos a crear el catálogo Daremos clic en agregar un título Y empezamos a escribir el nombre de nuestro negocio Yo en este caso Estas son las fotos que tenemos en galería Y voy a elegir la foto con las pulseras de Mickey Voy a dar un clic en la foto que he elegido Y me la mandará a la hoja de trabajo Ya hemos terminado la portada del catálogo Ahora vamos a continuar poniendo los artículos Que estaremos ofreciendo en el catálogo Y lo vamos a hacer de la siguiente forma Damos clic en estos tres puntitos Nos va a dar estas tres opciones Y elegiremos la que tiene el signo de más Que es para agregar hojas en blanco Una vez que ya agregamos las hojas Empezaremos a poner las fotos de los productos Que vamos a estar ofreciendo Las fotos y los textos Los vamos a estar agregando como lo hicimos al principio Yo voy a estar poniendo fotos de pulseras Y solamente voy a agregar cuatro hojas Aparte de mi portada Ustedes pueden agregar más fotos o más hojas Según necesiten Como pueden ver en cada foto Puse una descripción De que material está hecha la pulsera Y su precio Al final agregué una hoja de contacto Y el icono de whatsapp También te lo ofrece Canva Una vez que hemos terminado de hacer El catálogo Vamos a dar un clic aquí Para descargar el archivo Y lo vamos a descargar en pdf Para finalizar el catálogo Nos iremos a otra aplicación Que a continuación les voy a mostrar Nos vamos a ir a google Y vamos a escribir el nombre de esta aplicación Le damos clic Y nos enviará a esta página Y vamos a elegir generador de catálogos Nos va a aparecer esta pantalla Y vamos a elegir Carga un pdf Y aquí donde dice subir archivo Vamos a subir el archivo que hicimos en Canva Nos indica que el archivo ya se subió Y le damos en Siguiente Se nos enviará a esta página Donde podemos personalizar el catálogo Si nosotros queremos Yo el único cambio que le hice a este catálogo Fue ponerle efecto de tapa dura Ya quedó listo el catálogo Y nos pregunta si queremos guardarlo O compartirlo Una vez que hemos publicado el catálogo Nos enviará este enlace Que es el que vamos a compartir con las personas Que queremos que vean nuestros productos Yo este enlace lo he copiado Y lo he colocado en Google Y este es mi resultado Somos los otros Y ya queremos que number Miranda Mis hacer parecinas Yi que hay otro Una vez que nos enviarámos Minus Minus Amén. Amén. Amén.